¡Muy buenas a todos gente! Estamos aquí en otro vídeo más de Frambo y lo dejamos por aquí en la casita del gran hechicero y si no recuerdo mal hay que ir a la biblioteca para encontrar su libro o algo así. Y recuerdo que era una contraseña mega larga pero no me acuerdo. A ver, la biblioteca estaba arriba y abría en otoño si no recuerdo mal. Vamos a ver... ¿What the fire? ¿No lo recuerdas, Fram? Eres una asesina. Eres una niñita chiflada. Las niñas chifladas deben ser castigadas. ¿What the fire? Haz lo que te digo. Haz como hago, Fram. ¡Salta! No, no quise matarlas. Yo no quería. Oh, mi querida. No escuches a esas cosas malvadas. Eres fuerte. Deja que salgan de tu cabeza, querida. Estoy loca, gatito. Dímelo. No, querida. Solo tienes que ser fuerte. No les dejes jugar con tu cabeza. Oh, gatito. Me siento completamente rota. Me duele el pecho. Oh, querida. Aquí estoy para ti. No llores. Te quiero muchísimo. Y yo a ti, querido. Deberíamos continuar. Vayamos a la biblioteca. Vale. Dios, qué asco de tío. Por Dios, qué... Por Dios. Alto ahí. Fli de cuca. A ver. Alto ahí. Ay, perdona. La voz de este, si no recuerdo mal, era... Alto ahí. Tienes la contraseña. Sí, así es. Señoras, ¿te acuerdas, Fram? Sí, de acuerdo. ¿Cuál es la contraseña? Déjeme recordar las palabras. Era algo así como... Tus ojos y oídos son sentidos limitados. Ciérralos antes de aprender. Mmm, bien. ¿Y por qué es eso? Porque solo entonces podemos... ¿Ve? Es como... esta ciudad. Antes era invisible para mí. El conocimiento está en todas partes. Incluso en la oscuridad y en el silencio. Puedes entrar. Diviértete. Bien, por fin. La biblioteca. Dios, tío. Pero por favor. Qué asco. Es que no hay un personaje. Dios mío. Hola, señor. ¿Qué está usted haciendo? Ah, estoy aquí buscando mi libro especial. Oh, siento preguntar, pero... ¿Por qué está ahí en la escalera? Usted tiene alas. Ah, porque la escalera fue hecha para ser utilizada. Por supuesto. Eh, hola. Pero... ¿Y si necesito usarla? Entonces tienes que esperar tu turno. Pero... ¿Y si es una emergencia y no puedo esperar tanto? Deberías haber llegado antes que yo. Lo siento, pero tengo que seguir buscando. Qué amable, por favor. Hola. ¿Qué estás leyendo? Un libro con muchas letras. A veces pienso que algunas letras dan mucho miedo. Quizá deberías leer algo con muchas fotos en lugar de eso. Oh, sí. Quizá otro día, querida. Ahora, si no te importa. Oh, lo siento. Disculpa. Vale. Hola. Ah, hola. ¿Por qué no estás leyendo? Oh, porque primero tengo que encontrar un libro especial. Ah, los libros especiales son geniales. El que estoy leyendo también es muy especial. Oh, eso es genial. Bueno, entonces seguiré buscando mi libro especial. Vale. ¡No! No, tío. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, señor? Oh, esto es grandioso. Deben ser los números de Iterta. Vale. ¿Y qué quieres con los números? A ver. ¿Esto es la clave? A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así que aquí hay veinte. ¿No? Y aquí hay treinta. Y aquí cuarenta. Porque hay cuatro veces el diez. ¿Vale? Sería veinte, treinta, cuarenta. Vamos a ver. ¿Para qué es eso? Aquí. Hola. Así que esto es un uno. Hay dos uno. Así que... Parece que tengo que rellenar estos agujeros con números. No me digas. ¿En serio? ¿Qué número es este? El veintiuno. Porque si es... No, el once. ¿Qué número es este? Si el de dos puntos es veinte y hay un uno. Se supone que es veintiuno. Ay, aquí no es. Vale. Y si a lo mejor... Yo que sé. Hay que llegar a veintiuno. Este es el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve y el diez. El diez es que tiene un punto arriba. Ahí va. Un, dos, tres... A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El nueve es una I y una E. Una E de esta minúscula. Y el ocho es como una I. Y una E mayúscula. No sé. Vamos a ver. Este es el nueve. A ver. Nueve, diez, once. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve. No. Un, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. A ver cuál era. Ah, el uno E sin ningún punto. Vale. Y la E sola era un cuatro, ¿no? Si me recuerdo mal. Un, dos, tres, cuatro. Ah, no. Es un cinco. Vale. Entonces sería... Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. 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 Diecisiete, dieciocho. Diecinueve, veinte, veintiuno. No, es que si no... Es que si no... No, no, no. ¿Y esto qué es? Esto es un... Eso doblado. Eso que... No sé, voy a probar así por probar. Aunque no da veintiuno, pero no. ¿Y si le quito? ¿Puedo tirar de la manivela así, tal cual? No. Claro, el de la raya doblada. Porque, claro, todas las X son números grandes. Entonces, no. Si queremos llegar, claro, a veintiuno. Cinco. Vale, este es el tres, el dos, el uno. Ah, no. El uno, el dos, el tres, el cuatro. El cinco. El seis, el siete. Ocho, nueve. Dieciséis. Ahí. A ver. Vamos a verle. Tenemos dos. Si le ponemos cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho, nueve. Diez. Once. Doce, trece, catorce. Quince, dieciséis. Diecisiete. Dieciocho, diecinueve. Veinte, veintiuno. No. Es que se pasa, tío. Se pasa. Y con esto... Es que no sé qué es eso. Es que no lo pone, así que me supongo que no servirá. Y si le quito el cinco. Y le pongo. Claro, es que si no este sería más grande todavía. Porque este era el nueve. Nueve, diez, once. Doce, trece, catorce, quince. Seis, siete, siete, ocho, nueve, veinte. Y me faltaría uno. Si se supone que llegamos a veintiuno. Este. Es igual a veintiuno. Yo qué sé. Que no sé lo que es eso. No. No. Tío. No. El uno, el dos, el tres. El cuatro. El cinco, el seis, el siete. Ocho, nueve, diez. Pero tengo que rellenar todas sí o sí o... ¿Y no puedo girar o qué? No, no puedo girarla. Entonces. ¿Qué? Uno. Dos. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Cinco. No sé, voy a ponerlo por orden así más o menos de número. No lo sé. El cinco. Y este es el siete. Y después el veintiuno. No. No, tío. No. A ver. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, ocho, nueve, diez. Diez, diez, diez. No entender, la verdad. No entender. Esto es un uno y hay dos uno. ¿Qué número es este? Este, si tiene los dos puntos arriba y abajo, veinte. Y se supone que es uno. Esto es veinticinco. Veinticinco. Este es diez. Uno, dos. No. Dos, tres, cuatro. Uno, cinco. Parece que tengo que rellenar. Sí, vale. Cinco, diez. Este es cuarenta, este es treinta. Diez. Treinta. Cuarenta. ¿No? No. Sí. No sé. Esto es veinticinco. A ver. Diez. Aquí. Muchacho. Veinticinco. Diez, veinticinco. Treinta. Cuarenta. Pero claro, y está el ocho. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El ocho y el nueve. El ocho. El ocho. Chachi, ya se me movieron otra vez, tío. El dos. El tres. El cuatro. El cinco. El siete. A ver, el siete. El siete. No, el ocho. El nueve. El diez. El diez. El veinticinco. El treinta. Ah, no. Este es el once. El once. Creo. Esto es un veinticinco. Esto es un treinta. El cuarenta. Y esto que es más no sé cuánto. A veintiuno. Esto es un uno. Hay dos uno. Con números. Oh, espera. A lo mejor en el libro ponía alguna clave o algo. Porque a lo mejor no... Esto es el alfabeto. A ver si hay algún número aquí o algo. No, solo pones fechas. Tío, como odio esta clase de puzle. No sé si hablo con esto. Hola, siento molestar Sí, querida, ¿qué sucede? ¿Qué son esos símbolos de la cerradura? Los símbolos son nuestro sistema numérico Ya sabes, uno, dos, tres Oh, ya veo, gracias, volveré a intentarlo ¿Eh? Y ya está, o sea, y si hablo con esta, a ver qué me dice Hola, señor, ¿qué está usted haciendo? Oh, estoy buscando a mi libro especial Vale, tengo que irme No me dice nada más ¿Y él? Ey, ¿puedes decirme la combinación correcta de la cerradura? No, señorita, no puedo Todavía no he aprendido eso en la escuela Oh, ¿y de qué va este libro especial que está leyendo? Va sobre dos conejos haciendo la cena Y entonces llegan tres amigos suyos ¡Eh, eh, eh, eh! Me está diciendo la combinación Dos amigos O sea, va el dos No, dos amigos Espérate Espérate, espérate Conejito blanco Y sería dos El tres Porque yo veo ahí muchos números El cinco A ver Parece que lo está pasando bien Espero que así sea Dos conejos Y luego tres conejos Y luego cinco Y ya está ¡Wow! ¡Qué libro tan bonito! Sí Ahora quisiera seguir leyendo, por favor Oh, por supuesto Entonces que pongo solo eso A ver, el uno, el dos No Vale El dos El tres Y el cinco O sea, sí, ya está Tal cual No A ver Bueno, hay dos Uno Dos Dos Es que estos no puedo quitarlo Y a ver Uno Se me fue Hola Ah, mirad aquí No sé esto ¿Qué es? ¿Qué hago? No tengo ni la menor idea Me la juego No, tío ¿Pero por qué? Pero, o sea Me dio un dos Un tres Y un cinco Y bien Bueno, al final Tuve que mirarlo por internet Porque si no Mataba a alguien Y al parecer Había que sumar Siempre el anterior Para que te diera el número O sea, sería Uno y dos Serían tres Después Dos Que sería el anterior Dos Más tres Sería cinco Después Cinco Y tres ¿Sabes? Sería ocho Y así sucesivamente ¿Sabes? Había que sumar Con el anterior Agüita Pero vale Bien, bien Ya está Eh, what the fuck ¿Y hola? ¿Qué ha pasado? Ya lo he solucionado Debería girar la manibela Pero ya lo estoy haciendo What the fuck Ese debe de ser El libro del hechicero No alcanzo Qué típico Pero siempre hay algo Sobre lo que escalar ¿Sí? Señor ¿De verdad que necesito La escalera ahora mismo? Yo también Bien 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 Y punto ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Chacho Maldito seas Maldito seas Bien Bien Esa sonrisa antiebólica Wow Oh, esto parece interesante Aunque no puedo leer el texto Reconozco las cuatro estaciones Y las criaturas Vale Supongo que al gran hechicero Le gusta dibujar Ah Ojalá pudiese entenderlo A lo mejor dice que es bueno Mirar a los árboles Supongo que ¿Qué es esto? Nunca había visto un esqueleto Teniendo un bebé Parece que el bebé Va a nacer con un Con una gran cabeza La gente cabezona Es simpática Como yo Esto parece como un ciclo De algún tipo Me pregunto ¿Qué significará? ¿Años? Quizás Me gusta pensar Que hay cinco como yo Así que a lo mejor es eso El monstruo Parece que la gente lo quiere ¿Por qué iba a amar la gente A un monstruo tan maligno? A lo mejor tiene miedo Uf El miedo nos hace hacer Cosas estúpidas Vale Pues ese es el libro Espacial Vale Pues bueno gente Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Ok? Así que Eso es todo por hoy amigos Bye 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 ¡Hasta la próxima!